hola saludos a todos nuestros amigos de facebook queremos decirle que desde el día 15 al día 22 de diciembre cada vez que le des me gusta a nuestras publicaciones en facebook tu nombre será añadido para tener la oportunidad de ganar un premio de parte de las escuelas iLearns para los días de fiesta recuerda cada vez que presionas me gusta a una de nuestras publicaciones tienes una oportunidad más de ganar si ganas puedes ganarte este hermoso portfolio y este cuaderno es cubierto parte de nuestras escuelas de iLearns recuerda mientras más les presiones me gusta a nuestras publicaciones más oportunidades tienes de ganar tampoco te olvides de compartir con tus amistades de facebook nuestra página en nuestras publicaciones felices fiestas